Mucho se dice sobre nuestro verdadero propósito en la vida, y que al irnos, es importante haber cumplido con todo aquello. No dejar nada pendiente en este mundo, de lo contrario, no podremos irnos en paz. 12 de noviembre de 1957, Rigoberto Domínguez Escobar, el rayo del trópico. O como todo mundo lo conocía, Rigo Domínguez. Fue un hombre que llegó a este mundo, a dejar una huella imborrable en la música tropical. De apariencia misteriosa, cabellera larga y gafas oscuras, logró causar sensación en el público. Público que lo llevó a cosechar grandes éxitos a lo largo de su carrera. Pero que también lo llevarían al final de la misa. Rigo gozaba de fama, fortuna y mucho éxito. Pero el éxito no es para todos. El éxito es venderle tu alma a los demonios más oscuros. Tendrás todo lo que alguna vez soñaste. Pero para ello, tendrás que pagar un costo muy alto. Sentirás como tu tiempo en este mundo se va haciendo más corto. Vivirás tan rápido que no podrás mirar los riesgos, ni el peligro a los que tu vida se enfrenta. Y estarás al límite hasta llegar al colapso. Rigo Berto Domínguez Escobar, junto a su hermano Jorge Domínguez, y demás compañeros salían a la carretera rumbo al ejido de Buenos Aires, al municipio de Huehuetán en las costas chiapanecas. Rigo sería quien tomaría el volante de la camioneta durante el trayecto. Aproximadamente 40 minutos antes de llegar al municipio de Pijijiapan, Chiapas, tuvieron que pasar por una etapa de la misma que estaba en construcción. La cual tenía un carril de terracería, y que al ser rebasados por un vehículo de manera intempestiva, Rigo tendría que maniobrar de forma brusca, perdiendo el control inmediatamente y cayendo en una cuneta a un costado de la carretera. Y provocando el lamentable impacto del vehículo. Los siguientes minutos fueron cruciales para Rigo y los demás pasajeros. Pasajeros que penosamente no pudieron permanecer en este mundo. La distancia al poblado más cercano, fue el factor para que los servicios médicos desafortunadamente no llegaran a tiempo. Rigo no tenía el cinturón de seguridad. Y las bolsas de aire no lograron funcionar como se hubiese esperado. Entre gritos y llantos, la vida nos había arrancado a uno de los más grandes de la música tropical. Al rayo del trópico. Gente cercana al municipio de Pijijiapan, aseguran que hay viajeros que han visto a las afueras del poblado, una camioneta con los faros prendidos, pegada a un costado de la terracería con los cristales rotos, sin nadie adentro de la misma. Otros cuantos aseguran haber visto a una persona malherida, caminando por la carretera en la madrugada, con la cabellera larga y la ropa ensangrentada. Y al querer acercarte a ella, se va perdiendo entre la oscuridad de la noche. Los pobladores cuentan, que muy posiblemente sea Rigoberto Domínguez Escobar, tratando de llegar a su último compromiso, y que no descansará hasta poderlo cumplir. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a escuchar! ¡Ese nuevo ritmo, ritmo de fiesta que en tu audaz! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a escuchar! ¡Ese nuevo ritmo, ritmo de fiesta que en tu audaz! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito! ¡Sabor de fiesta! ¡Sabor de fiesta! ¡Dónde hay sabor! ¡Ay, fiesta! ¡Oh! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito! ¡Fiesta sorrecito!